Otro día, otra luna llena, se ilumina mi cor y vuela. Hola, soy Celeste y los invito a que conozcan mi mundo. En un live conectado, una historieto al agua, en mi aventura se riza, la vida me ha enamorado. En un live conectado, una historieto al agua, en mi aventura se riza, la vida me ha enamorado. Te Celeste se tiñó mi verano, todo tranquilo, pero de la mano de ti, aprendí a vivir, toco llorar y reír. Música, el diseño, te hayan hecho en un baile, si querés yo te escucho, paso, tamo caile, tu y yo amigo por siempre, nada que no pare, si querés yo te apoyó nada, harás que falle. No hay nada más, ya nada nos frena, solo debo ser yo pa' brillar. Música, el diseño, te hayan hecho en un lugar. En un live conectado, una historieto al agua, en mi aventura se riza, la vida me ha enamorado. En un live conectado, una historieto al agua, en mi aventura se riza, la vida me ha enamorado. Todos alguna vez hemos sido el nuevo En un taller, en el colegio, en el barrio En un nuevo grupo de amigos, etc. Y recuerdo cuando quise ser scout Era chica y me sentí súper nerviosa cuando llegué Porque no conocía a nadie Y por suerte todos fueron buena onda Y aunque no seguí Todavía sigo hablando con algunos de mis ex compañeros Porque tuvo un súper buen recibimiento Pero ser la nueva o el nuevo No, no siempre es una experiencia fácil Menos si eres el nuevo y estás en otro colegio Otra ciudad, otro escenario completamente distinto Como le pasó al... Teo Esta es la historia De cómo el Teo Enfrentó ser el nuevo En su nuevo colegio En Punta Arenas ¡Vamos! 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 La Antonia ¡Qué graciosa! No lo sé. No, es que está bueno. Buena, buena. Buena, Diego, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué tanta risa? Es que estaba viendo el video de Guasombi. ¿Otra vez? Sí, es que está muy gracioso. Oye, pero que la directora no se vaya a enterar que te estáis riendo, dirías, ¿te miedo? Es como la nueva profe que llevó al colegio. Y fligia también. Sí, no me hablé de eso. Ya estoy muy lejos y, pucha, me gustaría estar allá y saber de todo. Mira todo lo que me pierdo. Ya, pero no te bajonís, si tú estás ahí feliz. Y aparte, yo insisto, que tu bolola no se vaya a enterar que te estáis riendo del corto. ¿Bolola? Sí, sí. ¿Tu bolola no? ¿O acaso... ¿Qué son? Era la misma pregunta que yo me hacía. ¿Qué éramos con el Teo? ¿Amigos que se gustan? ¿Pololos a distancia? Porque habíamos reconocido lo que sentíamos el uno por el otro antes que se fuera. Y a mí en serio no me gustaba nadie más, no, no, no. Pero no tenía como saber si el Teo sentía lo mismo. Teníamos algo así como una especie de... ¿Lealtad? ¿Medio pololeo? ¿Medio romance a distancia? Porque hablábamos todos los días. Nos decíamos cosas tiernas. Pero, así como ponerle un nombre a esto de nosotros, no. Entonces, también me preguntaba a veces... ¿Qué es lo que temíamos? Ya, pero... Si le gustas, y él te gusta, y más encima si dicen que se gusta, es un pololeo po' celeste. ¿Pero pololeo? Si ni siquiera no hemos dado un beso. Y además, el Teo vive literalmente a miles de kilómetros de acá. Y más encima, no es que sea algo temporal. Él se fue y quizá no va a volver jamás. Ay, pero miren lo lindo que es. Miren, es tan lindo y tan talentoso. Baila súper bien. Oye, ¿pero es que lo está grabando? Ah, no sé. Yo creo que puso el teléfono ahí en una esquina y se puso a grabarse el solo. ¿O no? Ay, no sé, pero le voy a dar like. No, no, yo quiero ser la primera. Ay, ya tiene un like. ¿Quién? ¿Florencia? ¿Quién es Florencia? Ay, pero se pintan por flipo, celeste. Florencia. 16 años, animalista, amante del pan con queso y es magallánica de corazón. Y vive en Punta Arenas. Lo que pasa con el nación. Fresc 54 años. Las oceans para la Barra Smilla de laду ... Sonida. 안녕하세요. Florencia. ¿Quién era Florencia? En nuestras largas charlas de horas con el Teo me había contado harto de su vida. Yo sabía que en Punta Arenas estaba viviendo con su papá, su abuela, que se llamaba Silvia, y el Vincenzo, su hermano chico. Pero nunca me había contado que tuviese alguna, no sé, prima que viviera allá y que se llamara Florencia. Tampoco que tuviese alguna amiga, vecina, compañera de curso con ese nombre. Y ahora aparecía una que le daba like máxima. Había cosas que el Teo no me estaba contando. Porque tenía antecedentes de doble vida, pero eso había sido para esconderle al papá que bailaba. Pero a mí, ¿sería que me estaba escondiendo que tenía otra amiga allá? Estaba raro el asunto. ¿Qué estás haciendo? Voy a salir. ¿En serio? ¿Y quién te dio permiso? ¿Puedo salir? No. Papá, llevo encerrado todo el día. Ni siquiera me habéis preguntado cuánto rato voy a salir. Sigo una salida corta. Me da lo mismo si es corta o larga. No vas a salir. ¿Y sabes por qué? Vengo de tu colegio y hablé con tu profesora jefe. Y me dio tu diagnóstico que es pésimo. Nunca habías sacado este tipo de notas. En Santiago eres un alumno ejemplar. Sobre seis. ¿Qué está pasando contigo? Teo, te estoy hablando. ¿Es un acto de rebeldía a tu parte? ¿Uno más? No es un acto de rebeldía. Solamente que... No, nada. ¿Cómo que nada? No, no, no. Dime. Ay, no importa. Dime, ¿qué me querés decir? Ay, que estoy cansado. Estoy cansado de estar acá. Estoy cansado de ir al colegio. Esto ya está chato de estudiar. ¿No te has puesto a pensar que estoy cansado de todo? De que haya tenido que venir hasta acá por tu decisión y yo no haber podido decir nada. ¿Querías una respuesta? Ahí está. ¿Y a dónde querés ir? A salir con una amiga, tomar un helado o algo así. Una hora. Una hora y estás de vuelta. Oye, otra vez por la cama. Oye, otra vez por la cama. La hora. Oye, otra vez por la cama. Oye, otra vez por la cama. No me hagas la espera. personal mía. En cambio, el Teo, según me había dicho, se sentía como atrapado, como obligado a vivir una vida completamente distinta a la que él quería. Y su canal de comunicación con su papá estaba completamente cerrado. No lo estaba pasando nada bien. Por eso es que de alguna forma me complicaba igual bastante pintarle el mono con su... Oye, Teo, ¿quién es tu amiga Florencia que te da likes? Pero lo cierto es que si no le preguntaba, me arriesgaba a quedarme la noche entera desvelada pasándome películas. Porque una, te saben, directora de cortos, películas. Entonces pasarme películas es lo que mejor se hace. La opción que tenía era clara. Preguntarle lo que me tenía entregada a riesgo, claro, de obtener una respuesta que no me gustara nada. Papá, ya llegué. Y gracias. ¡Ay, me llamó la tele! ¡Hola, Teo! ¡Hola, Salé! ¿Me llamaste? ¡Ah, sí, po! Parece, hace un rato. Es que estaba en modo, en modo nada y te quería llamar porque vi el video que subiste ayer y te vi ahí, súper lindo. Y me encantó la coreografía y le di like al tiro. Así todo perfecto. ¿Y quién te grabó? Digo, porque vi que el teléfono estaba fijo y después como que se movía. ¿Verdad? Sí, me grabó una amiga. ¿Amiga? Confirmación. ¡Amiga! ¿Una amiga? ¿Y qué amiga? La Flo vive acá cerca. Y mira, fuimos a tomar helado. Fuimos hace poco. ¡Un helado! ¡Hace poco! Era una ola de confirmaciones. Conocí a Florencia. Uno. Era su amiga. Dos. Lo había grabado. Tres. Venían de comerse un helado. Cuatro. Y... ¿Y quién come helados cuando estamos entrando en otoño? O sea, ya, harta gente igual. Sí, rico, pero... Ok. Estaba picado. Y tengo que reconocerlo. Estaba con una sensación que nunca antes había tenido. Como picada con rabia, molestia, pena, ganas de hablar mejor después. Y... Esto es... ¿Ponerse celosa? Me envió un mensaje preguntándome qué estaba haciendo. Y la verdad no estaba haciendo nada. Y me invitaba a tomar un helado. Y me pareció muy buena idea. Porque, bueno, además que no estaba haciendo nada. Y... Ella se reía porque, ya que acá corre mucho viento, decía que yo iba a salir volando, ya que soy muy flaco. ¡Ah! Es chistosa, parece. Sí, es muy chistosa. Además, es una de las primeras personas que me habla desde que llegué acá. No... No ha sido muy fácil ser el nuevo aquí. No le he pasado muy bien acá, ni en el colegio. Teo, ¿estás triste? Es que antes de salir tuve un problema con mi papá. Ya que en el colegio me hicieron una prueba y me fue mal. Y lo esperaba. Pero... Es porque estoy muy distraído últimamente. ¿Y no has dicho nada? Es que... Tal vez estáis bajoneados y por eso andé con la cabeza por otra parte. Mi cabeza y mi corazón están en otro lado. Te echo mucho de menos, Celé. Y sé que hablamos caleta, pero... No es lo mismo hablar por acá que... ¿Quién persona? Sí, sé. Cache que en el colegio... Nadie me habla. Con suerte, algunos compañeros me dicen hola. Y la profesora... Nunca se acuerda de mi nombre. Me dice Mateo en vez de Teo. Yo ya ni la corrijo. Y la Flo... Es una amiga, nada más. No es para qué quedarse callada. No, no. Sí, no estoy callada por eso. Estoy callada porque... Porque... Estás triste. Y te quiero abrazar, pero desde acá... No hay mucho lo que puedo hacer, por... Con preguntarme qué es lo que me pasa... Ya es suficiente. Aunque el Teo me dijera que preocuparme era suficiente... Yo sabía que no era así. Porque cuando uno quiere a una persona de verdad... No es suficiente preocuparse... Y después dejar que lo resuelva solo. Primero, porque esa tristeza puede ir aumentando si no se le da la importancia. Y segundo, porque una no puede estar tranquila de saber que hay un sufrimiento que se puede evitar. O... Ya, ayudar a que ese sufrimiento sea menos intenso. Y por suerte... Yo tenía a quien pedirle ayuda en estos casos. Ya, mi amorcito. ¿Qué necesita? Cuénteme. Necesito un consejo. Ajá. Pero no de mamá. De psicóloga. Ah. Y yo estoy bien, ¿ya? Para que no te preocupes de antemano. Ya. Entonces cuéntame qué pasó y a quién le pasó. Al Teo. Es que no lo está pasando bien y no sé cómo ayudarlo. Ya, mi amor, está muy bien, pero igual ojo con echarte los problemas del Teo encima, mi amor, ¿ya? Pero si no, no lo hago. Pero es que a lo mejor tú le puedes dar algunos tips o datos de cómo adaptarse cuando haría el nuevo. A ver, mi amor, mira. Para ser sincera, opino que lo que le está pasando al Teo es bien complicado porque los cambios ya son difíciles, pero sobre todo si estás obligado, ¿entiendes? Mira, me da la sensación de que el Teo se fue de acá cuando estaba contento, ¿cierto? Cuando tenía un presente rico, pero también que tenía planes para el futuro, ¿verdad? Sí, pues. Sí, pues. Entonces todos los cambios son complicados y este es peor. Y mira, cuando estás en un escenario así, en que la posibilidad de revertir el haberte ido ya no está en tus manos, no queda más que, no sé, puedo ver. Por ejemplo, introducir nuevos elementos a este escenario para hacerlo más entretenido, más acogedor. Lo que pasa, mi amor, es que cuando hay cualquier cambio, cuando hay cambio de colegio, de casa, de barrio, de lo que sea, uno lo conversa con los niños y va preparando el terreno, pero lo del Teo fue de golpe y porrazo. Sí, pues, y se fue bien lejos. Bien lejos, sí, mi amor. Pero mira, aunque hubiese sido a una hora de acá, lo importante es que tuvo que hacer algo que él no quería. Ahora, ojo, porque también puede ser complicado para los papás, no siempre es un mero capricho. No sé, pues puede ser que el papá del Teo, por ejemplo, se haya tenido que ir por un problema económico. No sé, o sea, no me ha hablado nada de eso. Bueno, pero igual puede ser que el papá necesite ayuda, por eso es importante que el Teo hable con él, que le cuente lo que está pasando. Eso lo podría decir al Teo, que converse con su papá, que cuando encuentre espacios de conversación, que lo haga, ¿sí? Porque puede que ahora él esté en un muy mal momento, el Teo, pero puede ser también un momento en que él pueda crecer, ¿cierto? Porque los cambios nos traen pruebas, pero cuando las superamos, crecemos. Es que me carga ver lo triste. Yo sé, mi amor, y yo estoy muy contenta de que tú hayas hablado esto conmigo, ¿sabes por qué? Porque esto puede ser también un aprendizaje para ti, ¿ya? ¿Quieres que yo hable con él? Pero... Deja preguntarle, porque es un tema y él tiene que ver cómo manejarlo. Pero... Pero le pregunto. Y te digo también si es que hablo con su papá. Ya, mi amorcito. Yo estoy acá cualquier cosa que necesiten ya. Y el bono por la consulta, ¿me lo pagas con unas lavaitas de plato? ¿Una, dos, tres lavaitas de plato? Ya, mi amor. Mira. Va a estar todo bien, ya vas a ver. Ya, va a pasar. Vengo de nuevo de tu colegio. Cuando te fuiste, vi un video tuyo que estaba en el computador, donde sales disfrazado de zombi. Que oye, papá. Escúchame. Después entendí que era un cortometraje. Así que quise hablar con tu hermano para que me mostrara qué tipo de cosas subes a las redes sociales. Y ahí vi un video tuyo, varios, uno de Santiago y uno de acá, donde estás bailando. Y la verdad es que hace mucho tiempo que no te veía tan feliz, sonriendo de esa manera. A ver, hijo, mira, echas mucho de menos a tu amigo, ¿no? Allá al colegio, en Santiago, bailar. Sí. Sí, echo mucho de menos, papá. Mira, yo sé que esto te lo digo poco. Pero yo te quiero mucho. Para mí lo más importante eres tú. Y volver a Santiago no es una opción. ¿Vale? Yo, mira, estuve pensando, y la verdad es que es súper normal que tú hayas bajado tus notas. El cambio ha sido muy fuerte, muy brusco. Y por lo mismo, conversando con tu profesora, creemos que sería súper bueno que tomaras algún taller extracurricular. Y de hecho hay uno súper bueno de baile. Y también hay de guitarra, charango, no sé, otros instrumentos, por si quieres aprender. Pero papá, ¿te carga mi lado artístico? Pero yo quiero que tú seas feliz. Eso es lo más importante. Mira, todos pasamos por momentos difíciles. Lo importante es poder superarlo. Y de esa forma vas a crecer. ¿Sí? No queda otra. Yo ahora puedo parecer el malo de la película. Pero esto lo hago porque quiero lo mejor para ti. ¿Quieres que te cuente qué otros talleres hay? Bueno... Mira, de hecho, cuando... Te voy a contar un secreto. Cuando yo era chico... Finalmente el Teo eligió dos actividades extra programáticas. Una artística y la otra deportiva. Porque finalmente somos cuerpo y alma. O por lo menos, esa es la explicación que me dio para elegir esos dos talleres. Mira, aquí era pésima. Sí, güey, ¿cómo te digo? Difícil ser yo. ¿Y tú qué estás haciendo acá? ¿No tenés pies, acaso? ¿Y con las patas acá más encima? ¡Oye, ya! ¡Hola, Teo! Oye, espera ahí un poquito. Espera. ¿Y estáis hablando con el Teo? Oye, ya, pero si tú hablas todo el día con... ¡Shh! ¿Y todo el día con él? Déjame un rato. Oye, el Teo no es una cosa que uno lo usa un rato y después el otro, otro rato. ¿Ya? Así que ya, ándate de acá. Ándate. 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 ¡Disfruta tu pololo, pololo! ¡Ya! Este cabrero chico habrá puras leceras, ¿cierto? ¡Pura leceras! El Renzo también molesta con eso del pololeo. Y igual podríamos ponerle nombre a esto que tenemos, aunque estemos a muchos kilómetros de distancia. Que tal vez no es necesario. ¿O sí? Oye, Celia. ¿Qué? ¿Querís pololear conmigo? Aunque iba a ser difícil un pololeo a distancia, pololear con el Teo sonaba genial. Que durara lo que durara, que fuera como fuera. Con todo lo que me gustaba, no tenía más respuesta que darle que un... ¡Obvio! ¡Sí! ¡Sí quiero pololear contigo! ¡Sí! Ya, pero no me mire, ¿qué me da verbo esa? Si no te estoy mirando, tengo el ojo tapado. Eh, oye... Pololo... Oye, ya lo que pasa es que te estaba pelando con mi mamá. Y la cosa es que me dio algunas claves para saber qué hacer cuando uno es nuevo, polo. Oye, ya, pues, sácate el gorro. Oye, pues, ¿qué te veis lindo? Ya, pololo. Ya, pues, entonces, mi mamá, eh... No, pues, me dijo que... Que uno tiene que tratar de hablar con los compañeros, hablar con los amigos, porque así se va. Porque además, si hablamos de cosas nuevas, tener pololo, aunque fuese virtual y a la distancia, era súper nuevo para mí, súper nuevo y me tenía súper entusiasmada. Otro día, otra luna llena, se ilumina mi cor y vuela, sé que pronto viene la escuela, lo debo aprovechar. En un live conectado, un historieto al lado, amigo, aventuras y risas, la vida me ha enamorado. En un live conectado, un historieto al lado, amigo, aventuras y risas, la vida me ha enamorado. Te celeste, ese tiño, mi verano, todo tranquilo, pero de la mano de ti, aprendí a vivir, toco llorar y reír. Música, diseño, te he hecho en un baile, si quieres, yo te escucho, paso, estamos cainas, tuyos amigos, por siempre, nada que no pares. Si quieres, yo te apoyo, nada, eres que falle, no hay nada más.